Porque ella no se sentía ni niña ni niño en ese minuto. Ella estaba como en el limbo de no ser nada casi. Básicamente porque las normas explicaban que ella por haber nacido con genitales masculinos debía comportarse como hombre, pero ella sentía ser mujer y quería comportarse como mujer. Como a los tres, yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia. Y me encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos. Y mi mamá me pillaba en un rato, me la quitaba y me daba un auto. Landy un día me mencionó mirándose al espejo con una ropa mía. Y empieza a girar mirándose al espejo y me mira y me dice Mamá, ¿por qué Dios me hizo niño si yo quería ser niña? Y la verdad que uno Landy me dijo esa frase, yo sentí que era una frase del alma. Porque claro, ella siempre jugaba con mi ropa, siempre ocupaba mi accesorio, mis zapatos, pero yo nunca vi que fuera un tema. Si bien es cierto, a mí me entregaron un niñito y se vistió de niñito y tiene nombre de niñito y vivió como niño hasta los cuatro años. Ese niño hoy está en mi hija, solo que hubo una transformación. Lo que en algún minuto escuché por ahí es una transformación del alma, que no la sufrió ella, ella siempre ha sido una niña. Landy es una niña transgénero. Y ahí fue cuando yo pregunté qué era eso, qué significaba. Porque yo también partí de cero como muchos que están aprendiendo de mí en este camino. Siempre Landy se identificó con los femeninos. Y en palabras simples, y vuelvo a repetir, es que había nacido en un cuerpo equivocado. Que su mente era de niña y su cuerpo era de niño. Y luego, claro, en el caminario me daba cuenta que no es un cuerpo equivocado. O sea, es lo que a ella le tocó vivir en un cuerpo y una mente que le tocó vivir nomás, que así nació. El proceso de transición de mi hija, a partir de esa primera palabra que yo escucho en la consulta del pediatra, como niña transgénero, al salir de ahí yo salí un poco confundida. Más bien con mucha información en mi cabeza, sin saber para dónde ir, porque además el pediatra fue súper claro en decirme, tu hija es completamente una niña común y corriente como cualquier otra. El problema no lo tiene ella, el problema lo van a tener ustedes, o sea, los papás. Busca ayuda, busca entender esto, busca aprender, busca información, busca educarte en este tema, porque los niños transexuales existen y son una realidad que nadie ha querido tocar hasta el día de hoy. El paso por el colegio, cuando nosotros supimos, fuimos en realidad a contar cuál era la historia de Landy, y nosotros no esperábamos que el colegio hubiese tenido esta postura negativa con Landy. El año pasado, claro, si bien fue como Baltazar, fuimos con todos los antecedentes psicológicos que vieron a Landy, especialistas, nos dieron tiempo de espera para darnos una respuesta. Esperamos aproximadamente más de una semana, y cuando llegamos al colegio y nos da la respuesta que es negativa ante la solicitud de aceptar a Landy, que se respete su nombre social, que tenga acceso a baños de niña, que vaya con accesorios y todo de niña para el colegio, lo que es mochila, estuche y todo ese tipo de cosas. Nos dijeron que no, fue un golpe súper, súper duro. Mi hija fue echada de colegio, pero entendí que a lo mejor no era el colegio indicado para que mi hija estuviera ahí. Mi hija no fue recibida en ciertos colegios, donde dio prueba y salió con excelente puntaje y sin embargo no me la recibieron. Hubo un deambular de colegios de seis o siete colegios entre que la aceptaran y le dieran la oportunidad de hacer el primero básico. En el colegio que está ahora, entró como niña, vestida de niña, con su nombre de niña, y ella recién hace tres semanas atrás le informa a ella misma, a sus compañeras, su condición trans. No sé si llamarlo valentía o no, porque cuando uno expresa lo que sienta, lo que uno siente en su yo más interno, más íntimo, es lo que fluye desde ti. O sea, claro, la Andy desconoce absolutamente que estamos en una sociedad absolutamente discriminadora. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, claro, ante nosotros puede sonar valiente, pero para ella fue fluir. Es lo que es, nada más. Ella, más que valiente, expresó lo que quería ser, lo que era, ni siquiera lo que quería, lo que se sentía, lo que debía, lo que ella necesitaba ser. Hay una frase muy decidora de la Selena cuando tenía cuatro años y medio, que llegando de la calle me dice, mamá, ¿me perdonas? Y yo le digo así como, ¿y de qué te voy a perdonar? Es que yo nací niña, mamá. ¿Me perdonas por ser niña? Más que la valentía de mi hija, lo que a mí me hizo reaccionar fue lo mal que lo estaba pasando mi hija, desde no poder ser ella misma. Hoy sí es una niña muy valiente. Hoy sí es una niña que se para frente a sus pares de seis años y les dice, esto soy yo. Hoy es una niña que sabe quién es. La Selena tiene plena conciencia de ser una niña trans. Tiene plena conciencia de que su nombre legal no coindice con su nombre social. Tiene plena conciencia que ella necesita cambiar eso. Y tiene plena conciencia de que hay más personas trans que lo pasan pésimo. Entonces dentro de esas herramientas la valentía de ella hoy día es ser niña y decírselo al mundo. Para los niños es... De hecho la única pregunta que en esto sus compañeros, sus compañeras a la tía es, ¿y por qué tiene el pelo corto? No tiene el pelo corto y ahí queda. Para los niños no es tema. También cuando conversamos con nuestros vecinos y con los niños, con los amiguitos y amiguitas de Landy, no fue tema. O sea, es Andy y ahí empezó a hablar Andy. La verdad es que no... Somos nosotros los adultos que estamos como castrados mentalmente. No sé, no sé qué es lo que pasa, la verdad. La vida se vive con más naturalidad, con más aceptación, con más espantaneidad. O sea, no... Somos nosotros los que estamos mal. El respeto a la identidad trans pasa por no catalogar a mi hijo como un enfermo que necesita un psicólogo de por vida. Los psicólogos son respuestas para los papás. Nuestros hijos trans no están enfermos. Por lo tanto, partir un camino de transición basado, única y exclusivamente en lo que un psicólogo o una psicóloga nos pueda enseñar es un error. Las respuestas están en los niños. Los niños tienen las respuestas a cuál es el camino a seguir. Es decir, todos los niños son diferentes y únicos. Y todos los niños saben cuándo y cómo dar ese paso. Pero también para eso necesitan una mamá y un papá y una familia que los apoye. Por lo tanto, lo que yo más les puedo dejar es que mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, todos los que quieran ayudar a sus hijos en este tránsito, se eduquen, aprendan, conozcan el mundo transexual. Con la muñeca de la Natalia Y me encerraba con ella en el baño Y la peinaba sin ropa y con tacos Y mi mamá me pillaba en un rato Me la quitaba y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería mi Barbie